Fuerte aplauso para Andrés Feingold. Muchas gracias. Hola. Mi nombre es Andrés Feingold. Nací en Argentina. Y este es uno de los motivos por los cuales yo no soy irlandés. Tengo que hacer una aclaración antes de seguir. El teclado de mi ordenador no tiene la letra ñ. Mi procesador de texto, hay muchas palabras que no me las reconoce. Voy a poner un ejemplo. No me reconoce la palabra mañana. Cada vez que yo necesito la palabra mañana, escribo manana. Y no sucede nada. Pero descubrí que si escribo cumpleanos, sí que me la subraya. Entonces cuando necesito la palabra mañana, siempre pongo manana. A ver si hoy sí. Y no. Pero entonces, junto a manana, escribo cumpleanos. Entonces, mi procesador de texto sí que me la subraya. Y lo que hago, hago clic derecho en cumpleanos. Selecciono de la lista, cumpleaños. Hago clic izquierdo. Y ya tengo junto a manana, cumpleaños. Entonces, lo que hago es selecciono la enie de cumpleaños. Hago control X. Me queda cumpleaños. Selecciono cumpleaños. Y la borro. Y vuelvo a manana. Entonces borro la N que no me sirve. Me queda manana. Pero rápidamente hago control V. Ahí en el hueco. Y ya me queda manana. Hago esta aclaración porque... En general no tengo mucha presencia de la letra E ni en mis chistes. Muchas gracias. Aclarado este tema. No me gusta cuando la gente me dice que no parezco argentino. Me parece que es racista. Porque, no sé, ¿no? Eso como que implica que todos los argentinos deberíamos vernos igual. Los unos a los otros. Y lo que quiero transmitir es... Terminemos con el racismo. No somos chinos. ¿Hay algún argentino o argentina aquí entre... ¿Sí? ¿Aquí? Hola. No sé si te pasa, pero... Para mí lo más duro de vivir en España, lejos de Argentina, es que aquí también viven muchos argentinos. Hace poco... Vamos a mantener la calma, por favor. Hace poco había un señor en el público que se ofendió. No era argentino, pero me dice... Si tanto te molestan los argentinos, ¿por qué no te vuelves a tu país? Y entonces yo le digo... Usted me estaba poniendo atención. Y me dice... Claro. Vuelve a Tirlanda. Cono. Ahí estaba. Así que, bueno, esto es... Esto es Racismo Involuntario 1. Hace poco fui a comer a un restaurante chino. Y cuando terminé, le pedí la cuenta a un señor chino. Y el señor me respondió que él también estaba comiendo ahí. Racismo Involuntario 2. Coincidí en un bar con una chica... ¿Cómo decirlo? Si esta chica fuera un pantón... Un pantone... Sería el negro. Afroamericana. Era afroamericana. Y... Y le pregunté de dónde era. Y me dijo que era de Houston. Y yo... Sin darme cuenta, le respondí... Mira, como Whitney. Bueno, creo que aquí no me conoce nadie. Así que les voy a dar un par de... No sé, algo de información acerca de mí. No así... Cuando se vayan hoy... Saben quién soy. Yo no fabrico cereales para otras marcas. No fabrico cereales, en general. Mi canción favorita es Hotel California. Cada vez que suena a Hotel California, a mí me transporta. A un hotel en California. Creo que soy anarquista. Lo voy a ilustrar. Fui a un bar y me pedí un café con leche para llevar. Y no me lo llevé. Me lo tomé ahí. Y entrando ya un poquito más en cuestiones personales... Tengo dos implantes en la boca. Tengo dos implantes. Dos dientes no son míos. Son de porcelana. Igual por eso transmito cierta fragilidad. No soy 100% original. Es lo que quiero decir. Tengo un solo riñón. Igual no se ve, pero yo se los cuento. No soy 100% en general. No sé, una vez tuve una torsión testicular. Yo les dije como que quiero que me conozcan. Tuve una torsión testicular. Esto es lo que yo aprendí. Me quedó como un aprendizaje. Si tú escuchas durante demasiado rato el sonido de una ambulancia en tu cabeza, igual es que adentro de la ambulancia vas tú. Una vez me he operado de una uña encarnada del pie. Se me encarnó una uña en un pie y me operaron. La operación salió bien. No hay nada que preocuparse. Unos años después, esa misma uña se me volvió a encarnar. Así que yo de alguna manera creo en la reencarnación. Se desagradece. Bueno, yo vivo en Barcelona hace 14 años. Hace casi 15 años. Mucha gente siempre me pregunta por qué fui a Barcelona, por qué acabé en Barcelona y no en cualquier otra ciudad del mundo, como por ejemplo Dublín. Yo siempre explico que llegué a Barcelona porque me fui de vacaciones a Brasil. Siento que necesitan más información. Bueno, en Brasil conocí a una chica catalana. Al cabo de unos días tuvimos sexo. Cuando teníamos que despedirnos, ella me dijo me agradaría a Mold, a Kevin Gassis, a Barcelona, a mí. Hablé un buen rato. Yo la tuve que interrumpir. Realmente estaba emocionado. y le dije no, es que no parlo italiano. Y le dije, además, mira, es que mi vida está en Buenos Aires, mis padres están en Buenos Aires, toda mi familia, mis amigos, mi trabajo. Vale. Y así que me fui a Barcelona. Y para mí, no sé, a mí lo que más me gusta de Barcelona es, bueno, yo soy fanático de Ferran Adrià. No sé si saben quién es Ferran Adrià. Es el mejor cocinero del mundo. Es que no hay, la creatividad de Ferran Adrià en la cocina no tiene comparación. Y yo trato de emularlo, bueno, sus hazañas. Y entonces desarrollé lo que denomino cocina retroactiva. Es el futuro. Y lo voy a explicar. Empiezo poniendo un poco de sal. Y la pruebo. Y entonces decido, ¿qué más hace falta? Nitrógeno líquido. Curry. Este es solo el ejemplo de mi receta de tiramisú, pero bueno, tengo muchas otras cosas. Muchas gracias. Y ya, bueno, voy a terminar. Tengo cosas que hacer. Los quiero dejar con una frase optimista, que es mía. 100% mía. No la traduje de una canción de Michael Jackson. Si quieres hacer del mundo un lugar mejor, mírate a ti mismo y haz un cambio. Na, na, na. Na, na, na. Uuuu. Muchas gracias. Buenas noches. Dale, varas. aplausos. 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 Gracias.